Hey, buenas a todos gente de 3Styles, soy MrCreoro10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fortnite Hoy os traigo un vídeo, como ya sabéis, ayer sacaron un nuevo modo de juego que era el loro macizo Y sacaron también un nuevo ítem que era el jetpack Ayer ya tuvisteis el vídeo con el jetpack, un vídeo muy interesante que lo subí muy tarde Lo subí sobre las 10 de la noche ahora español, así que si no lo habéis visto os recomiendo que lo veáis Porque salen pvps de construcción con el jetpack y están muy guapas las batallas que me hago Así que os lo recomiendo muchísimo, lo dejaré por el final del vídeo y por la descripción, ¿vale? También os voy a dejar por la descripción, ¿vale? Un link a mi Twitter, ¿vale? Porque tenéis una encuesta, ¿vale? Que he puesto sobre el jetpack ¿Qué os parece? Si os parece un ítem que lo deberían dejar para siempre O es un ítem que deberían quitarlo en un tiempo, no sé, ¿qué os parecería, no? Pues os dejo por ahí la encuesta también por mi Twitter Y también por mi Twitter tenéis un sorteo que está haciendo Team Enetics, ¿vale? Lo estaréis viendo por aquí por la pantalla ahora mismo De una Play 4, un iPhone X y un Samsung Galaxy S8 Así que si queréis participar en el sorteo termina mañana Así que echarle un vistazo también a mi Twitter Ahora sí que sí, esta es la primera partida que me hice en Euro Macizo Bueno, perdón, la primera victoria que conseguí Y es una victoria que no son muchas kills Son, si no me equivoco, 17, 18, no sé, no me acuerdo Son bastantes kills, la verdad, está bien Pero la última kill que me hago es a pico Así que está bastante guapo la partida Sinceramente, como ya sabéis, me hice en su día el récord español en Euro Macizo En el primer Euro Macizo Me hice 30 kills en solo versus squad Así que si queréis que vaya por más de 30 kills Quiero que votéis el vídeo con un Likasu, ¿vale? Gente, espero un... vuestro like Espero vuestro like En fin, espero como en el vídeo Y os dejo hasta la próxima Adiós En conference y en la General Hydro Supongo que tocará No creo que lo toque por ahí por el suelo Porque, a ver Es una cosa que no creo que todo el mundo lo tenga que tener En los globos, sí A ver si lo sacamos de un globo o algo Fatalitiano, muchas gracias por el sub en Twitch Muchas gracias, tío Se agradece un montonazo el sub Thank you Mira una cara Voy aquí de cabeza Tío, ¿ya que va a caer alguien aquí? Es que, no sé Va a caer aquí a ver si puedo matarlo rápidamente Y si no, pues nada Pues me voy para el doble Vale Así ha pasado esa sub Muchas gracias a Naval Por ese sub en Twitch, tío Muchas, muchas gracias Aquí no me fío ni un pelo Por aquí ni nada Por aquí No hay que nada La campero Vale Porque soy el arma de oro Es el modo de juego de oro macizo, tío Oro macizo es solo arma de oro Creo que lo he visto Por ahí pociones, creo A ver si Era un tío arriba Nuestro Creo Sí Creo que está arriba Si no, yo El jetpack sale en globo Ahí y todo eso Así que luego iremos a coger globo directamente Y a ver si lo encontramos Buena cabrider ¿Qué tal? ¿Está aquí o arriba? ¿Está aquí? Ah, pues no ¿Dónde está, tío? Solo salen cofres Ok A ver si lo vemos A ver si lo vemos, loco Hola Quiero el jetpack Por favor Me ayudo tu cofra arriba Buena salvador ¿Qué tal? En cuanto que hagan globo Vamos a por ello Vale Ya tenemos a uno Ya tenemos a uno El jetpack está guapísimo, tío Me metéis hype No me hagáis eso, hombre No me metéis hype Ok Hola ¿Qué tal? Vale El jetpack es legendario Sí, en teoría sí Por eso sale en este modo de juego más Porque como es todo legendario y tal Por lo que me han dicho Sale en este modo de juego más ¿Qué tal? Buenas, Mr. Tucker Puede salir en 50 o en 50, no lo sé No sé dónde sale, la verdad No tengo ni idea A mí me han dicho que aquí sí que sale Así que estoy jugando a esto básicamente para verlo Quiero verlo, o sea, mi intención es verlo en esta partida Y quiero irme a comer también porque es tarde Son casi las 3, así que no sé Me molaría verlo antes de irme en este directo Al menos que lo lleve alguien puesto o algo Bueno, para usar el modo de juego normal, ni idea Ni idea, ni idea No lo he tenido ni yo, o sea, no sé en dónde se consigue Supongo que sea en airdrops y en, no sé, en cofres Lo que voy a hacer es cuando veo un airdrop Voy a ir con la lanzadera por el airdrop, ¿sabes? Voy a ir a muerte a por ese airdrop a cogerlo Voy a usar el jetpack, que modo normal Ni idea, muerte, Iván Ni idea, la verdad En cuanto veo un globo voy con el, con el, con la lanzadera Bienvenido Rodrigo Vale, disparo por aquí Lo veo Dispara por aquí también, ¿no? Madre mía Vale, he disparado ahí y no le he dado a nadie De las 80 personas que hay XD O sea, es como, bueno, me acaban de matar ¿Qué puede salir mal? Nada No ha sido getcho, tío, ese está guapo, en verdad Pues he estado suculento, un getcho Me puede morir, gracias Vale, pues GG Pues he estado bien, un getcho Vale, un saludo a Valentino Ok Madre de Dios Madre de Dios Acharme esto Acaba de tocar un drop, ahora miro Ahora arriba, a ver Si veo algo What am I? Arrastrador de mochila en inventario Arrastrador de mochila Voy a matar los globos, tío, no lo veo Hay un lanser ahí Vamos a apiarla Vamos a apiarla Vamos a apiarla Vamos a apiarla Alright Vale Diez kills Hay magenta al fondo ¡Ojo! ¡Iván! Muchas gracias por ese patrocinio, tío Muchas gracias, hombre Se agradece un montón Quiero... Espérate, ¿el globo dónde está, tío? He escuchado el globo por aquí, eh Muchas gracias, Iván, hombre Por ese patrocinio en YouTube, tío Se agradece un montón Muchas, muchas gracias ¿Dónde está el globo? No lo veo Es que no, o sea Voy a ir a por esa gente Porque no veo el globo, nada, ¿no? Nueve Grande Aquí hay dos mínimos Bueno Madre, madre, madre El equipo El equipo, tú Míralo ¿What? ¿Por qué me deja construir? No me deja construir, tú Me quedo flipando Vale Ok Ok Vamos a ver si llevo algún globo Allá hay otro Tenemos... Tenemos de esto, eh Tenemos fogata Para curarnos ahora Lo que pasa es que el tío ese Viene a por mí, ¿no? Parece Porque no va a la zona Míralo No le he dado Loco, ¿qué pasa, tío? Oye, oye ¿Y esta gente? Vale ¡Vale! Vale Por dos ¡Suscríbete! Un saludo, Valentino ¿Qué están ahí? Está mal el autopuntado ¿Habéis visto eso? Me ha tirado las miras de la izquierda, tú ¿Qué cojones, tío? Madre de Dios, tú el autopuntado He apuntado el de la derecha Y el tío pasa corriendo hacia la izquierda Y ha hecho la mira sola Hace la izquierda, tú Para que luego digan que el autopuntado En algunas ocasiones, tío Es una basura el autopuntado De Blade Se va la mira sola, tío Cuando pasa un tío por enfrente Buenas, Luis Drop en Dusty Depot Voy para allá Voy para allá, voy para allá Vale, tenemos un drop ahí Que está dentro, ¿eh? Vamos a ir a por él Ahí tenemos otro Imagina que me sale el jetpack, tío Sería demasiado épico Todo junto A ver Uf, la de material que tengo ahora Madre mía Ojo No Casi Me ha salido el jetpack No tenemos lanzadera Creo que es dorado Me parece a mí que es dorado Me parece a mí que es dorado Malo Malo Me queda ese solo Ya está Vale Hola Hola, ¿qué tal? No está mal, 17 kills Buena partida, primera victoria del oro macizo 2 Última pico Buena partida, primera victoria del oro macizo 2